Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos, vamos a hacer un vídeo de recopilación de ofertas de toda la semana pasada, o de toda esta semana mejor dicho, así que preparaos porque hay un montón de ellas. Vamos a comenzar por Lassie Gaze, el cual por 2 dólares con 49, nos proponen Bundle 17 The Beast, en el cual vienen estos 8 juegos como es Yet Another World of Carrots and Blood, de este hice gameplay en el canal, Humans Must Answer, Particles, Temporal Temple, Drunk Wizard, Thunder Gun y Tomato Jones, bueno pues como digo estos 8 juegos por 2 dólares con 49. Vamos a esta Game Bundle, en el cual bueno pues nos proponen The Game Artifex Mundi Game Bundle, por un dólar para desbloquear Nightmares from the Deep, The Cursed Heart, Nightmares from the Deep 2, The Siren's Call, Nightmares from the Deep 3, The Beyond, o sea las 3 primeras partes, no se si habrá más partes, todo esto por un dólar. Si pagamos 2.64, además de lo anterior nos llevaríamos Minds and Snares, Alice Journey y Dark Arcana The Carnival, y si ya pagamos la media más 10 céntimos más, además de todo lo anterior, pues sería estos de aquí, Eventide Slavic Fable, Nine Clues 2 The World, Fiery Tale Mysteries 2 The Beanstalk y Abyss The Wraiths of Eden. The Wraiths of Eden, yo creo que todos estos juegos son típicos de buscar la pista, de estos de Hide an Object, de objetos ocultos y esto, creo. Nos vamos hasta Groupé, si tendríamos The 50 Retire Bundle, en el cual por tan solo 0.50 conseguiríamos todos estos juegos, ya solamente por Betrayer, si es que se me hace una pasada, que preciaco tío. Bueno, este bundle es impresionante, o sea, Betrayer, ¿es en serio? O sea, es el juego más la música. Sí, sí, para no estar equivocado. Subí una serie de este juego y vamos, por 0.50, no, pues este juego pagaría perfectamente 2-3 euros solamente por este juego, ¿eh? Bueno, pues eso, por 0.50 conseguiríamos Betrayer, Robobundle, Apothecarium, The Resence of Evil, Bloodbath, Capcath, Showing Tonight, Myth Hunters, Incident, Throne Rushers, Breath of Old World, y por último, Insert Volume 2, Solar Soldier. Bueno, pues estos dos últimos, ojito que es música, ¿vale? Pero vamos, por este juego me parece magnífico, ¿eh? Este bundle. Seguimos en Grupes. The Darkness Bundle, en el cual tendríamos Lucios 2, la segunda parte de Lucios de esta aventura, Epsilon Corp, Morphine, Case 8, My Bones, Locked in Syndrome y Cell Block. Bueno, pues todos ellos, como digo, por tan solo 2 dólares. Si se llega a 2.500 bundles, ¿vale? Vamos ahora mismo, se va ahora mismo por 1.749, se desbloquearía esto que es música, ¿vale? Crucification, esto, bueno, eso, ¿vale? Seguimos en Grupes. So Long Miller Bundle, en el que por 2 dólares tendríamos So Long Earth, High Hand, Pixbit, Judgment, Physic Monster, Casino Noir y un juego misterioso. Bueno, pues ahí queda dicho, por 2 dólares, ¿vale? Seguimos en Grupes, Bang, Bang, Coop, Poke, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, sería esto, The Combat Fighting Action Bundle, en el que por 2,25 dólares tendríamos Toy Soldiers con todos los DLCs, ¿vale? Tiene por ahí unos cuantos, o sea, la versión completa. Este es entretenido este juego. Dusty Revenge Coop Edition Retrovirus Heavy Fire Shattered Spear. Este me suena que subí un gameplay al canal de este juego, On The Rails, ¿vale? Es un shooter On The Rails, bueno, normalito, sin más. Devil's Dare, Legend, Jim Power, The Lost Dimension. Mira, ya se ha desbloqueado aquí un logro. Y Hempstone Keeper, que es este que se ha desbloqueado ya, ¿vale? Bueno, pues ahí queda dicho. Todo ello por tan solo 2,25 dólares. Y por último, en Groupés, tendríamos James Buck y Chio Game James Free, en el que customizamos, ¿vale? Aquí es, pagamos. Escoge uno de los 8 juegos de tu bundle, o sea, yo pago uno, por ejemplo. Vale. Un juego podría pagarlo por 0,50, ¿vale? Si escojo 2 por 1 dólar, o sea, 0,50 cada juego, fijaos, pero en el momento que llegue a 5, ya me aplican un 10% de descuento. En vez de 2,50, no, 2,25. Si en vez de 5 son 6, bueno, pues eso. Escogeis un poquito lo que queréis. Y conforme a ellos se van aplicando mayores descuentos, con lo cual por 3 dólares conseguiríais todos los juegos. Pero eso está bien sobre todo si decís, ah, pues yo solamente quiero este. Bueno, pues los seleccionáis y por 0,50 lo podríais tener. Además, si se llega a las 1020, que prácticamente no queda nada, se desbloquea este juego para todo el mundo, para el que haya escogido todos los juegos, o para el que solamente haya comprado uno, da igual, ¿vale? Nos vamos ahora mismo hasta otakumaker.com, en el cual tenemos por aquí otakumaker bundle 12, el cual va a durar hasta el 16 de julio, y en el que por 1 dólar con 49 tendríamos estos juegos. Creo que todos son para, no me hagas mucho caso, pero creo que todos son para Greenlight, creo. Esto, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mirad, si compráis, estas son unas promociones que tienen. Si compráis 10 bundles en lugar de 1, o sea, 60 juegos en total por 5 dólares, 5 bundles por, o sea, 30 juegos por total 3 dólares, estos son, a medida que vais comprando más bundles, más descuento se os aplica, ¿vale? Seguimos en otaku, por 1,99, Control Craft Free, sería este, Bundle, Greenlight 5, Turgul, Montafish, Crystal Cosmos, Grim Ranch, Deathblock Paddle, Heaven Forest, Realidad Virtual, VR, Trolly Gold y Pregnancy. Bueno, seguimos en otaku, Red Bundle 1, ¿vale? Sería Stop Online, Lost Moon, Abomando, Indie Game Battle, Alpharunner, Silver Knight, Anki, Buckets of Blood, Invasion, bueno, pues todo ello por 2 dólares, ¿vale? Nos vamos hasta Indiegala y tendríamos un juego gratuito. Aquí lo vemos, Abscoding Sadware. Simplemente os logueáis en vuestra cuenta de Indiegala, le dais aquí y recibiréis la key para activar el juego en Steam. En Indiegala también tenemos, salvo que haya terminado ahora, me vais a permitir, voy a refrescarlo. No sé si lo va a permitir comprar o no, en principio os diría que sí, porque aparece más que nada porque aparece aquí la opción, ¿vale? Pero es cierto que aquí el tiempo dice que no queda más tiempo, no sé. Bueno, por si acaso lo dejo. Artifex Mundi Bundle, en el cual por un dólar tendríamos por aquí Enigmatic 2, Time Mysteries y Time Mysteries 2. Irá por 2,99 además de lo anterior, My Thick Wonders, The Secret Order 3, The Emerald Maiden, Tibetan Quest, Left in the Dark, Enigmatic y Time Mysteries 3. Bueno, yo creo que estos son también de objeto oculto, ¿eh? Hidden Object, creo. Nos vamos hasta Every Monday Bundle, claro, este es el Every Monday de la semana pasada, el cual por 1,99 tendríamos Abandoned Night, Alien Bleed, Archon Classic, Envy the Death, este juego que sepáis que le aconseja David, de Innovate Spain, ¿vale? De hecho es un juego que espero subir al canal dentro de poco, a ver si tengo un día, un ratillo. Por último, en India Gala tendríamos Half Day Bundle, durante 16 días y a un precio de 1 dólar, The Lady, Crystal Catacombs y Ravensword Shadowlands, este juego le ponen bastante bien. Y por 3,19 dólares, además de lo anterior, The Last Dream Developers Edition, Chef Solitaire USA, Nap Point, Base Squad 49, Hipposphere, Death Red Extended, Envoy y The Pit and the Pendulum. Pendulum, pues eso. Nos vamos hasta The Indie Game, tendríamos Adorables, por 0,99, ya sabéis que si pagáis, en vez de 0,99 pagáis 1,41, os llevaréis dos juegos en lugar de uno. Si os interesa este juego, esperad un poquito a que baje de precio, ¿vale? Seguimos. También en The Indie Game, Dig Super Bundle 65, en el cual por tan solo 1,49, tendríamos estos seis juegos, The Void, Of Carrots and Blood, que ya sabéis que esto lo subí al canal, ASMR Universe, Stride, Collider y Rise of the Ancients. Si en vez de 1,49 pagáis 1,54, os llevaréis un 2 por 1 en todo el bundle. En The Indie Game también tenemos por aquí, Dig Greenlight Bundle 8, por 1,99 dólares, tendríamos Magwas, Genforce, Flying Pengi, Ilves Adventure, Nightmares Z, Thieves Guild Ticón. Este estuve a puntito de subirle al canal no hace tanto tiempo, lo que pasa es que no me terminó de convencer. Mancala Madness, ¿mancala que este es el juego de mesa? Uy, la ley, es que, a ver, bueno, vamos a echar un vistazo. Sí, pues yo me lo pasaba pipa con este juego, tío. Me lo pasaba pipa, eh. Pues eso, mancala Madness y por último, Catapult Punishment, ¿vale? Pues todo ello por 1,99, pero volvemos a lo mismo. Si en vez de 1,99 pagamos 2,05, nos llevamos dos bundles completos. Es que me está llamando la atención, y esto además es español. Va a ser free to play por lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pues eso, nos vamos hasta Bundle Stars Cryptic Bundle 5, por 2,49 euros. Aquí tenemos unos cuantos objetos, claro, ya hay Hidden Objects y ya lo... Bueno, Witch Planks Frogs Fortune Collectors Edition, Hidden Objects 6 en 1. Este probablemente venga a muchos de los juegos que hemos estado viendo por ahí de Hidden Objects anteriormente. Seguramente si le doy aquí, lo vemos. ¿Cuáles vienen? Lake House Pan... Ah, no, pues no. Mexicana... Bueno, no, son otros, bueno, da igual. Bueno, los juegos que nos vienen son... Bueno, pues todo ello, como digo, por tan solo 2,49 euros. Win Game Store, bueno, pues aquí tendríamos pay what you want, mínimo un dólar, me imagino. Y serían Enforcer, Police Crime Action... Este juego, prestarle atención, este juego, ¿eh? Este es uno de los posibles futuribles en el canal, ¿eh? Albedo Ice from Outer Space y Movie Studio Boss The Sequel. Tiene muy mala nota este, pero bueno. Por un dólar, solamente por este juego, me parece muy bueno, ¿eh? Ya si pagáis 3 dólares con 23, además de lo anterior, ET, Armies, Battle Group 2, Monster Truck Destruction, Solar Flux y Fang of Titans. Nos vamos hasta Cubic Bundle, nos proponen June Cubic Bundle, en el que dan solo por un dólar. Os llevaríais Frontline Tactics con los 9 DLCs, ya que el juego base es gratuito, ¿vale? Los DLCs ya no. Beast Blaster... No está mal este juego, ¿eh? Beast Blaster... It's Spring Again... Incredible Dracula... Chasing Love Collectors Edition... Dice que es un debut en un bundle, este juego. Con cromos son los que aparecen aquí, esta barra naranja. Karma Flow The Rock Opera Video Game... Of Carrots and Blood... Que raro, ya son 3 páginas en las que estamos viendo este juego, y a mi parecer es muy entretenido. Y Whispering Willows. Bueno, pues no se me hace nada malo por un dólar llevarte estos 6-7 juegos, 8 o 7 juegos por un dólar, vamos, el por el Frontline Tactics y por el Off-Cards and Blood, sin conocer al resto, no me parece nada mal, ¿eh? Continuamos en Indie Game Stunt, The Bridge. Bueno, pues este juego lo tendríamos por tan solo un dólar, ¿vale? Se activa en Steam y todo eso. Joder. Si pagáis 1.63 desbloquearéis la banda sonora, ¿vale? Humble Bundle. Bueno, pues tendríamos Humble Narrative Bundle, en el que por un dólar tendríais Her Story, Red Only Memories y Sibeli. Por 4.47, además de lo anterior, un juegazo como es Broken Age, o un juegazo como es 80 Days, 80 días, este es un juegazo, ¿eh? Es que estos, es que, mira, por estos dos, que además no los tengo, los habría cogido, o sea, me habría gastado los 4.47. El problema es que están en inglés, creo recordar, ambos, no sé, ya el Broken Age ya me despista, pero sobre todo este que es el que yo quiero, está en inglés y como que creo que me voy a perder, porque son juegos de mucha narrativa, ¿vale? Son juegos que tienen mucho texto y que hay que saber un poquito inglés y demás, ¿eh? Y luego Sorcery, la parte 1 y la parte 2, las dos partes, ¿vale? Pues esto, como digo, por 4.47 y os llevaríais lo anterior. Y ya por 10 dólares os llevaríais el pack completo incluyendo Shadowrun, el último, la última versión que han sacado de Hong Kong, la versión extendida, ¿vale? Y además, si se compra este bundle, contiene un cupón del 10% de descuento para los nuevos suscriptores a la suscripción mensual de... Que, por cierto, mira, si os suscribéis a la mensual de Hammen Baldel, regalan el Hardwall. Y en vez de saliros por 12 dólares al mes, pues os saldría el primer mes. ¿O es un 10% de descuento mensual durante todos los meses? Bueno, no lo sé, ¿vale? Origin nos regala otro juego, Nox, ¿vale? Y, bueno, pues esto sería para los que tengáis el Battlefield Hardline, ¿vale? Para que tengáis el juego base, este DLC, ¿vale? Gateway lo regalan, ¿vale? La expansión y el juego gratuito. Obviamente para la plataforma de Origin. Y ya por último, tendríamos en Firemeet otro juego gratuito. Estaríamos hablando de Heaven Island VRMMO. Que no sé yo si nos perdemos mucho o nos perdemos poco. Es que estos que ponen VR es para los que tienen gafas para disfrutar un poquito del asunto, pero me da a mí la sensación que para lo demás no vale pana. Pero bueno, son cuestiones mías. Venga, pues aquí dejaríamos el vídeo de certas. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de darle a un like, de comentar, de suscribiros si no lo estáis. Y de compartir. Muchísimas gracias a todos. Y venga, nos vemos sin falta para los siguientes vídeos. Hasta luego.